ahi vamos acomodando listo acá creo que podemos ver el chat si bueno en este vídeo vamos a enseñar estamos en vivo normalmente que se hace después de de los tramos esto ahorita lo que vamos a hacer es poner las patitas con un envase de plástico cualquiera que tengamos o marcando los sitios que no hayan visto los vídeos anteriores y procedemos a raspar vamos raspando es para que el cemento se se junten con el cemento nuevo para que pueda pegar sino el cemento no llega a juntarse en otras palabras a mezclar y que no se salga fácilmente así que pueden dejar sus comentarios o algo que voy a ir respondiendo preguntas mientras que vamos avanzando se puede dejar y así vamos a hacer como esto le digo uno con una bolsita puede ser para que simplemente el cemento no se pegue acá adentro y pueda desmoldar más fácil ahora que ponemos la patita no puede ser cualquier tamaño que tengan ustedes si yo estoy usando ese tamaño por el tamaño de macete así que le rellenamos de mezcla no tan digamos ni muy aguachenta la mezcla ni muy ni muy seco no ya que tenemos nuestra mezcla así miren aplastamos aplastamos y vamos echando aguita un poco para que pegue muy bien dime comenta si se escucha bien el audio estoy probando recién estoy con un micrófono porque el audio de la cámara no es tan bueno y simplemente donde estaba ahí vamos acá abajo estamos que no chorre un poco esto igual lo podemos pasar con plancha luego no no ves con bolsa suelta muy rápido si estuviera sin bolsa no sería un poco más complicado disculpe listo ya vamos haciendo otro igual les digo si tiene alguna pregunta o algo déjenos los comentarios ahorita en vivo para ir respondiendo esto es una maceta de un metro de apertura estas son las obras que se termina de hacer no de cada maceta las obras pueden usarlo para platos o si en caso se tenga que hacer patitas y esto ya no se desperdice nada de la misma manera y eso hacemos para las dos restantes vamos añadiendo siempre es importante que vamos poniendo y aplastando ir aplastando la mezcla no nos vaya a quedar huecos o algo se ven queda muy bien así ustedes pueden hacerlo con cualquier tamaño de patita no como digo ya eso depende también del tamaño de maceta que estén haciendo esto es una maceta de de un metro de largo por 30 centímetros de ancho y 45 centímetros de de altura y en sus dos orificios para lo que viene a ser el el drenaje y entre las patas en este modelo va colocado lo que viene a ser el el platito de cemento ahorita no tengo creo que sí pero el platito es más o menos este tamaño así todo este espacio ese plato un poquito más largo creo que hasta acá y el plato cuando esto está ya boca abajo el plato se mete ahí no y se esconde y no se ve es el modelo pues tiene las patitas también este mismo vuelo varía ya que si el cliente no desea las patas la patita no ya no va con patas y va con un plato que ocupa todo lo hace todo normalmente con novio y patas viene un plato que ocupa todo el macetero también tenemos en esa ocasión si el cliente no le desea pato o tiene más maceta que su modelo no tienen patas y quiere tener digamos al mismo no como les puedo decir el mismo modelo ya no llevan las patitas y va con el plato grande en este mes se manejan ya ustedes pueden ir manejando los los precios ahí vamos con una regla o si tienen madera que ocupe todo también para ahí que esté más para que no lo que es tambalear que no tambaleen las patas al momento de que ya esté en el piso y bueno como es un tamaño grande también a veces y con la tierra encima a veces siempre nos queda un margen de error lo que puede que tenerle poco con la tierra encima todo ya no no sucede no sucede esto en ese caso así que como el título del vídeo es como que hacemos después de haber acabado haciendo otra maceta sin caso sea una maceta digamos de este de este tamaño que es grande obviamente no se va a poder mover no se va a poder mover así que y si estamos en un sitio donde el sol le pueda caer directamente o tenemos un techo en este caso hay tipo mallas no que que te cubre un poco del sol pero igual los rayos para el cemento es digamos lo parte igual cuando hacen los pisos entonces cuando han visto que en algunos sitios le ponen plástico azul para que simplemente el sol no afecte al cemento en este caso sería lo mismo si tenemos digamos una maceta y después ustedes saben que en ese mismo lugar entre un par de horas va a llegar el sol o algo es preferible que lo que lo tapen digamos yo normalmente uso a veces planchas de maderas no voy tapando si el sol llega por acá voy tapando y ya con eso me olvido de a veces de estar mirando y así lo tapo normalmente ya sé más o menos dónde llega el sol y ya puedo taparlo y ya eso me evita que se raje la maceta y ahí al momento de nosotros digamos vamos a sacar un momento para que puedan apreciar la maceta el momento de digamos si lo dejamos al sol hay mucha probabilidad de probabilidades que se raje al momento de rajarse y nosotros podemos obviamente lo podemos arreglar pero el cambio de como no puede ser el cambio de de color se va a notar muchísimo ya que cuando aplican siempre otro o otra mezcla en otro tiempo después de digamos media hora el color ya no es igual es un color distinto igual cuando tarrajean una pareja no y terminan un día y al otro día terminan la otra parte de un tarrajeo el color se nota es muy distinto no por eso ella eso ya va a este va digamos se pinta no en este caso si se parcha obviamente se tendría que pintar el color va a ser muy notorio el diferente color y si tiene uno por acá va a tener una raya o una mancha de cemento de otro de otro color así que para evitar todos esos problemas es preferible taparlo y nos evitamos problemas del sol si tenemos un techo que es un poco más que no haya probabilidades que el sol no traspase como les explico las mallas verdes a veces que son para no para que evitar mucho que queme el sol no pero igual traspasa así que es preferible que no nos que para evitar todos esos contratiempos y a veces tenemos que salir o algo y cuando volvamos vamos a encontrar con la maceta rajada y va a ser muy lamentable si se puede ser no porque el producto ya no va a ser de la misma de la calidad que estamos ofreciendo en caso sea maceta en caso sea maceta pequeña como ésta a ver voy a ver bien la cámara si se llega a ver si no esto es una maceta que se puede mover fácilmente igual que un plato terminamos nuestro puesto yo cuando digamos que ustedes tienen una una sola mesa y tienen que digamos a ver hacer varios modelos o platos y macetas es preferible hacer las macetas pequeñas y los platos primero ya que hay eso lo podemos movilizar y al último hacemos la maceta que ocupe ya toda la mesa y no se pueda mover si tenemos otra mesa así podemos hacer normalmente la más grande y al último lo más chico no como son como que la mezcla poco a poco va para que sobre un poco menos sin caso que no tenga una mesa así normalmente ya tendríamos que hacer los primeros como con lego cuando tengo una esto es un molde que hemos hecho en el canal también el mucho el molde y hemos hecho él la maceta en sí no con borde y liso cuando tenemos una maceta así que es un tamaño manejable que se puede mover o incluso hay macetas yo he hecho una jardinera de trapezoidal que le hemos movido es así le hemos movido entre dos personas y tiene alguien que le pueda ayudar también sería bueno que la ayuda para mover porque esta maceta si no no se podría porque es más esto tiene otro tipo de molde no es el mismo molde cementados como él como les decía esto fácilmente se lo puede agarrar y se puede transportar no se lo puede llevar así y se puede llevar a otro sitio donde obviamente no del sol otro sitio donde hemos desocupado pero no digamos no tenemos el espacio para una maneta sino para que simplemente descanse también ese es un marco que yo me inventé porque prácticamente no no sabía cómo de un modelo así en internet y no sabía cómo hacerlo en concreto porque yo veo modelos a veces por internet como digo ustedes deben buscar y ver modelos y yo veo y los trató de hacerlo en concreto con mi técnica así que esto es un modelo de gb o en otro caso como ya hemos hecho vídeo de manguerita y madera no era que está clavado está clavado así que ya no se mueve es una combinación de dos marcos uno de gb y uno de lo que viene a ser madera bueno simplemente en este vídeo quería informarles quería decirles qué hacer cuando terminemos de hacer nuestra majeta no porque muchos me preguntan no pero tú lo dejas al sol y dices que la majeta se deja en sombra uno lo puede elaborar en el sol pero obviamente seca mucho más rápido cuando está en el sol o sea tienen que avanzar rápido y y en cambio cuando termina ya lo pueden tapar no pueden hacerlo en sol pero al terminar y que el cemento ya está descansando y tienen que tapar obviamente del sol así que es simplemente era ese tips ese vídeo de qué hacer después de no determinar nuestro macetero así que nada más han visto cómo se hacer las patitas con este simplemente con esto ya podemos avanzar hacer patitas este vídeo igual después de que termine la transmisión en vivo va a estar subido al canal y espero subir vídeos así al menos unos 10 minutos así todos los días para que ir enseñándole tips o veces cositas que uno no lo digo los vídeos a veces porque se me pasa o tantas cosas que voy hablando explicando y ese no recuerdo ustedes me pueden comentar en las transmisiones en vivo así yo mismo le respondo las preguntas y se salen de esas dudas más directamente mejor dicho así que bueno creo que si no hay ninguna pregunta vamos a terminar la transmisión vivo espero les haya gustado lo que viene a hacer este pequeño vídeo un pequeño blog número uno de una secuencia que va a ver no se olviden suscribirse al canal tengo un vídeo anterior que no tiene muchas no se le puede decir no tiene mucha mucho cariño ya que no ha tenido las visitas que yo esperaba es un vuelo que hicimos con un cono con un cono digamos este con un molde antiguo hicimos cono y del cono sacamos un un molde de un macetero tipo florero invertido y que está muy bueno es el último en el anterior vídeo que sacaba es que sí si les gusta vayan a ver compartan es la única manera de digamos demostrar este que me apoyan para seguir subiendo mucho más comentario y sin más que decir me despido y nos vemos